¿Qué pasa con mi comunidad indocumentada? Ellos pueden votar. Es seguro para ellos. ¿Qué pasa con ellos, Kate? La respuesta es fácil. La respuesta es no. Una persona indocumentada no puede votar en ninguna elección en los Estados Unidos, en una elección local, estatal o federal. Hay que tener ciudadanía de los Estados Unidos para votar y no hay mucha confusión en mi experiencia en la comunidad. Indocumentada sobre si tienen derecho de votar. La mayoría saben que no es posible, pero hemos visto personas que tienen residencia permanente, que tienen sus green cards y no sabían que no es posible votar con un green card. No es permitido. De hecho, puede ser muy problemático para una persona con un green card que trata de votar o hace un o vota en cualquier elección. Eso puede perjudicar las oportunidades, sus chances de poder hacerse ciudadano en el futuro. Entonces, eso es una regla muy fuerte en los Estados Unidos que hay que tener ciudadanía para votar en cualquier elección. Es muy importante entender esa regla. Gracias. 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 Gracias.